¡Qué maravilla! ¿A poco no se emocionó con esto? En la Casa Blanca, en Washington, por primera vez en este año, un altar por el Día de Muertos, una iniciativa para marcar esta fuerte tradición mexicana, extendida por todo Estados Unidos, que fue elogiada por México como un gran gesto de amistad. ¡Feliz Día de los Muertos! De la administración Biden-Harris. Así saludó el gobierno del presidente norteamericano y la vicepresidenta Kamala Harris en la cuenta en Twitter de la Casa Blanca en español, junto a tres fotos de la colorida ofrenda. Este altar, que se ubica en la residencia presidencial muy cerca del ala este, tiene en el centro una virgen de Guadalupe, la patrona de México, y debajo un cuadro con el dibujo de una calavera con la leyenda Día de los Muertos 2021, en inglés y en español, firmado por el mandatario y su esposa. Para el presidente Biden y la primera dama, es muy importante esta ofrenda, que honra a los seres queridos que ya no están con nosotros, y sobre todo resalta la tradición de nuestra gente. Así contaba un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Pero ves la patrona de México, ahí en la Casa Blanca en Washington, y le colocan un altar de muertos, y dices, ¡Viva México! ¡Claro que sí! ¡Qué hermoso detalle de esta administración de Estados Unidos! ¡Por primera vez en la historia de ese país! Vamos al corte, regresamos con usted.